Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada Que vivo tan solo para los patrichos de tu corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo, si muero? Por esta pasión, ¿quién sepa de amores que calle y comprenda? Que me le den solo, viviendo en silencio mis penas de amores Que yo soy dichoso teniéndote cerca Te le importa a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo, si muero? Por esta pasión ¿Quién sepa de amores que calle y comprenda? Que me deben solo, viviendo en silencio mis penas de amores Que yo soy dichoso teniéndote cerca Te le importa a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Te le importa a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón 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 Si eres luz y sombra de mi corazón